Cinco personas pertenecientes a una organización delincuencial conocida como Salomón, dedicada a enviar heroína desde Colombia hasta los Estados Unidos y que según las autoridades estaría vinculada al cartel de Sinaloa, fueron capturados en los municipios de Cali, Pasto y Buenaventura. De acuerdo con el general William René Salamanca, comandante de la región de policía número 4, esta red tenía marcada su ruta de transporte en Ecuador y nuestro país, tanto en el departamento del Valle como en el departamento de Nariño. Además, utilizaba como plataforma los puertos marítimos de Buenaventura y Guayaquil. Estas personas tendrían contacto con integrantes del cartel de Sinaloa, en México, para facilitar el transporte de la heroína. Salamanca indicó que entre las personas capturadas se encuentra un hombre acusado de ser el responsable de utilizar correos humanos y vehículos acondicionados con caletas para transportar la droga en ambos países, conocido con el alias del Gordo u Orejas, quien sería el líder de la organización y el enlace directo con el cartel de Sinaloa. Y aquí contaban con el apoyo de algunos empleados del puerto que estamos en esa investigación que facilitaban su vida. Además de este sujeto, fueron capturados alias el Duende, el Lanza, quienes según las investigaciones al igual que el Gordo serían socios capitalistas, contactaban los clientes y materializaban los envíos que recibían receptores que contaminaban algunas motonaves con primer destino a Centroamérica y posteriormente se enviaban con destino a los Estados Unidos. En dicho lugar, cada kilo de heroína se comercializaba entre los 65 y 70 mil dólares. Además, fueron detenidos alias el Carrusel y el Chocolate, quienes se encargaban de buscar personas para poder ingresar la droga en los puertos. Seguimos con la investigación, van a venir más capturas, lo podemos anunciar y aquí recogemos un importante apoyo de la misma comunidad, quienes han brindado información para desarticular esta organización. Durante el procedimiento en poder de estos sujetos, se hallaron 10 mil dólares, 8 vehículos de alta gama y 4 mil dosis de rovina listas para su distribución, elementos que fueron incautados como material probatorio. Mientras tanto, los sujetos que marcaban los paquetes del estupefaciente con marquillas que tenían la letra S, fueron dejados a disposición de la autoridad competente para iniciar su proceso de judicialización, con el que deberán responder por los delitos cometidos.